...y luego a la cubierta de una caseta que hay detrás ...y luego arriesguen... ...y luego a la parkour aquí... ...y luego a la cubierta de las baracciones... ...y ahora vamos a trabajar ya todo el carajo... ...sobre todo para afinar la gente... ...y luego a la corte de las barras... ...y luego al estar en la corte de las barras... ¡Gracias! ¡Gracias!